¿Qué pasa? ¿Qué sale? ¿Qué? ¿Saluda? Bienvenidos, pacasos. Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os traemos una cajita nueva que se llama Launch Box. Con K. Con K. Tiene una K. Y bueno, es una cajita. Esta es probablemente la mejor explicación que haya dado en mi vida. Y adivinad qué. Es de cosas frikis. Es una cajita mensual que es bastante baratita enviando a todo el mundo. Si queréis más información la tenéis en la descripción. Y bueno, este mes creo que es el de diciembre porque se nos ha hecho un poquito tarde y vienen cositas de Star Wars creo, ¿no? Pero el mes que tenéis ahora, el de enero, el que podéis conseguir, vienen cosas de Dragon Ball, de Super Mario Bros, de Transformers. Transformers, no sé, cosas retro. Y está bastante guay. Yo, yo, yo. Es sorpresa, o sea que surprise. Surprise. No sabemos que puede venir. Creo que es una empresa española. Si queréis ver el contenido podéis ver otras reviews de estas cajas. Y vamos a ver qué trae. El Lugre no está con nosotros porque... ¿Cómo no está con nosotros? Es un poco homosexual. Oh, Dios. Oh, oh, oh. Espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Brighter. Un Star Trooper. Un Star Trooper que es una figurita creo. Está bastante chula, oye, y se ve buenocilla. Sí. ¿Y se pesa? Y pesa, pesa, pesa lo suyo. Mola bastante. Pero es una figura. Es una figurita, sí. A ver. Déjame verla. Ya está toqueteando la to. A ver, chiquilla, habrá que enseñarlo, ¿no? Está ablandita. Mola, mola bastante. Bueno, pasamos a la siguiente cosa. Esto que no sé qué coño es. ¿Qué es esto? Déjame abrirla a mí. Espérate, enséñalo. Dale la vuelta a la carca. Helmet Bach Clips. Es un llavero. Creo que es un llavero, ¿no? Tiene pinta de llavero y serán tipo sorpresa porque te puedes... Surprise, mutfaka. Vienen aquí muchos diferentes. Ah, ¿cuál te toca? ¿Cuál te toca? Es un llavero. ¡Qué guay! Ábrelo, ábrelo, ábrelo. ¡Lobre! Ábrese, ábrese. ¡Uy! Mira que él está aquí. Esta es la fan número uno de Star Wars. ¡Lol! ¡Qué guapísimo! ¡Qué guapísimo! ¡Mira, mira, mira! Lo tengo encima de mi cara, mira. ¡Mira, mira! Es mi normalidad. Siguiente cosa. Siguiente artículo de Star Wars. Que es un... ¡Oh! Un posavasos en 3D. ¡Oh, Dios! ¡Uuuh! Me suena de algo. Me suena de algo. Oye, pero es bastante chulo, ¿eh? Sí. Otro de Star Wars. ¿Dónde está el trupe? Pelo menos por detrás. Star Wars. ¡Aaah! Yo lo saco. Vale. Eh... ¡Uy! Esto es de la... De la nueva peli. De Rogue One. ¿Qué es? Es una chapita, ¿no? Vamos a abrirlo, ¿no? A ver. Parece como una ficha de póker. Es una ficha de póker. Sí, sí. Es mola. Mola bastante la idea de esto de que es una ficha de póker. A ver. Si te gusta el póker y Star Wars, mola de la... Tienen cosas muy chulas en esta caja, ¿eh? Bastante edición. Y ahora vamos con algo guay. A ver. Ajá. ¡Purum! ¿Qué es? Es una bolsa para llevar a la espalda de Star Wars. Hostia, qué chula. ¿Qué es guay? No es una bolsa para... Sí. Ah, no. Es un maquetito. Una maquetita. Yo creía que eran de las que se colgaban detrás. Pero no, no lo es. Es un maquetito. Oye, ¿no? ¡Para meter cositas! Una sí. Es una bolsita. Mola bastante. Ah, guay. Ay, yo. Lo siguiente. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, es una alfombrilla. Ay, qué guay. Me hace falta una. ¡Ábranla nomás! Oye, pues cosas muy originales, ¿eh? ¿Dónde te ha salido a ti una alfombrilla de estas? ¿En qué sitio? ¿En ningún lado? Pues mola tela, ¿eh? Está guay. La impresión está bastante bien. Venga, otra vez. Ey. Siguiente cosita, ¿qué es? ¿Es una camiseta? ¿Es una camiseta? ¡Hostia! Uy. ¡Hostia, qué chula! A ver qué talla es, qué talla es, qué talla es. Es una talla L. Oh, Dios. Lugrencito se va a enfodar. ¡Oh, mi Dios! ¿Está para mí? ¡Oh, mi Dios! ¡Qué camiseta más preciosa! Ey, bueno, no está mal la camiseta, que no. ¡Oh, Dios! Se ve buena, se ve buena espilla. ¡Oh, mi Dios! Eh, bueno, chavales, aquí con la camiseta y con las cositas, creo que nos despedimos. ¡Ay, ya sí, son coleccionados! Aquí con la camiseta despedimos el unboxing este. Espero que os haya gustado. Si queréis más unboxing, no olvidéis dar like a este vídeo. Un saludo y hasta otra. ¡Oh, mi Dios! 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 ¡Oh, mi Dios!